Retomándome el buen fútbol y con el acompañamiento de su público, el Club Deportivo Pasto nuevamente accedió a la victoria en el Estadio Departamental Libertad al vencer por la mínima diferencia al conjunto de Alianza Petrolera y nuevamente encasillándose en las posiciones de honor en la Liga Águila Colombiana. El cuadronariense jugó muy bien, sobre todo en la etapa de complemento, y tuvo la posibilidad de acceder a la victoria con la anotación de Jesús Cabrera. Desde ya, la escuadra sureña adelanta su preparación para enfrentar en calidad de visitante al Deportivo Independiente Medellín este jueves en el Atanasio Girardot. Se aspira a que el conjunto nariense pueda tener nuevamente una buena presentación y siga sumando y accediendo a la racha ganadora en el rentado nacional.